Era una alondra del cielo Caminando por la tierra Ese color de su pelo Dio a Sevilla mucha vereda Paloma ladrona de mucho cuidado Guardaba veneno tras de su abanico La luz de sus ojos morudos rasgaos Solían comprarla Tan solo Los ricos Alondra que canta y vuela Cuando nace en la mañana Si el amor te dé consuela Carita de espirigrana Que repiquen esas manos Unas palmas con paz Y que canten los gitanos Un fandango verde Arco iris en el cielo En un brindis de alegría Y campana Revuelo Levanta orgullosa el vuelo Alondra del alma mía Vino un osito Dutrera Morenito Y bien plantado Fue como si reviviera Una sombra Del pasado El mozo le dijo No te enteras alondra Jaulita de oro Pa' ti yo he comprado Que tu cinturita Morena y redonda Yo quiero pa' siempre Siempre Tenerás A mi lado Alondra que canta y vuela Cuando nace en la mañana Si el amor te dé consuela Carita de espirigrana Que repiquen esas manos Unas palmas con paz Y que canten los gitanos Un fandango verde Arco iris en el cielo En un brindis de alegría Y campana Revuelo Levante orgullosa el vuelo Alondra del alma mía ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.